Tuve una pesadilla. No, pero fue solo un sueño, ya pasó. Pero es que soñé que está en un infierno. Tengo que aprovechar cada minuto de mi tiempo. No tengo miedo, aunque ustedes me pudieran matar, no voy a vivir ni un minuto más. Ni un minuto menos de lo que Dios diga. No es diciendo ustedes. Espacio Interior. Estreno en Domingo Estelar. Domingo 23, doble función. A partir de las 9.26.20 Pacífico. Repetición a las 11.00 pm. 8.00 Pacífico. Por Cine Latino. ¡Gracias!